¿Qué es lo que tú harías, verdad, todos los días de tu vida, desde la mañana hasta la noche, feliz y contento, a pesar que no te pague, a pesar que lo hagas gratis? Busca algo, porque si tú encuentras esa combinación de algo que a ti te hace vibrar y que te gusta, pues no estás trabajando, estás viviendo. Busca algo, porque si tú encuentras esa combinación de algo, Busca algo, porque si tú encuentras esa combinación de algo, Busca algo, porque si tú encuentras esa combinación de algo, Busca algo, porque si tú encuentras esa combinación de algo, Busca algo, pero si tú encuentras esa combinación de algo,